El secuestro de Alí Zidane tiene como telón de fondo las protestas y las amenazas vertidas por los islamistas libios tras la detención del líder de Al-Qaeda Abu Anas al-Libi. El hombre que supuestamente encabezó los sangrientos atentados contra las embajadas de Kenia y Tanzania que dejaron 224 muertos y más de mil heridos, vivía tranquilamente en Trípoli, donde se instaló tras la caída del régimen de Gaddafi. Ante el malestar generado por la noticia de su captura, que el gobierno calificó de secuestro, Zidane pidió a Estados Unidos que se lo entregara para que fuera juzgado en Libia, algo que no ha ocurrido. El primer ministro también aclaró que, a pesar de lo que ha pasado, el gobierno no olvida que Estados Unidos le ayudó en la revuelta para derrocar a Gaddafi y que las relaciones con este país no se verían afectadas. Los islamistas, que también lucharon contra el dictador, clamaron venganza.